Hola chavos, hoy les traigo este video para darles un pequeño resumen de toda la información que vino este día Hoy en la mañana ya metieron a las unidades del siguiente evento Ya pusieron a Ian Jr. en la adquisición Y a las dos como yo esperaba Pusieron ya a Walter en el Pack Shop Por su suerte ya parece que ya van a dejar el precio de 500 medallas para todos esos tipos de unidades No que antes costaran 900 y si era un problema Ya mínimo esto nos hace paro Aquí está Walter en el Pack Shop Ya empezó el evento de Double Experiencia Ya agregaron a Dragon Nova Alcrank Y también agregaron a Los Kessy 3 Alcana Una de las unidades que pusieron Vayamos a ver todas las unidades así en físico Primeramente aquí está Walter Ya lo mejoró poquito porque si Me dio intriga la unidad Ahorita la vamos a calar bien Para ver que tan buena es Ahorita también antes de calarla Voy a hacerle un breve análisis Aquí hasta el final pues están las nueve unidades La primera con la que nos topamos es Formor Una unidad que sinceramente se me hace algo curioso Y que me acuerdo que si era bastante jodedora en el Method Look Defense Ya cuando pusieron lo malo es que ya fueron los últimos días de Method Look Defense Bueno los últimos meses Se ve prometedor la unidad Cuesta 30 engranajes Eso quiere decir que lo podemos bajar bastante el costo de AP No mucho pero si algo Y obviamente se van a obtener los engranajes ahí en el Extra Out Aquí está Los Kessy Que si es como en el Method Look Defense Pues se va a adelantar hasta la base para hacer daño O se va a adelantar cierta distancia Y ya para hacer su... Ah no se va a adelantar algo de... Hacia algo y ya va a empezar a hacer su ataque Ahí parece... Aparece 250 de distancia A menos de que sea el área total que cubre cada ametralladora Aquí está Cabrakan La unidad que va a ser de Agrapa Y una unidad que la verdad si quiero obtener por esta habilidad No, con esta sustituye a Morden y Fácil Porque aumenta la velocidad de toda la Armada Morden Y ya ven como yo me llevo con la Armada Morden Aquí está también Ajen Junior Unidad que solo se puede conseguir comprando medallas Que esta unidad si no mal me acuerdo Dresucitan Sí, aquí Ah canijo Vuelve con 100% de vida No, pues... Se ve este... Prometeo la unidad Ya cuando revive pues... Este... Se agarra gritando una vez Y... Ya se avienta así con puro cuchillito Ya sin la ametralladora Y en su ataque especial Ansea Cinco bombas así derechas Antes en el Metal Gear Defense costaba 150 Y no era la gran cosa Pero igual... Aquí se ve algo prometedora Agregaron aquí al nativo pájaro Una unidad excelente antiaérea Y creo que va a ser muy buena también antimonos Y como su atributo es de fuego También va a ser bastante daño Yo creo que también se va a conseguir en este Extra Ops Que es de Metal Gear Advance Básicamente Y pues también aquí está Walter Es la unidad que ahorita voy a hacer un análisis Faltotear a la otra Este mona que aparece en el Metal Gear Advance Bueno, comencemos con el análisis a esta unidad Primeramente esta unidad que a level 49 Y el Rango Bronze tiene un costo total de 70 de AP Tiene un HP super los 1000 Casi llegando a los 2000 Y una producción super los 800 Casi llegando a los 900 Pues esta unidad así a simple vista Tiene un HP muy bajo Y una producción entre normal y alta Para su costo de AP Su resistencia se puede considerar mala Y su movimiento se considera rápido Su ataque corto super los 800 Su ataque largo super los 300 Y su ataque especial super los 400 Casi llegando a los 500 La hacen una unidad Que parece débil Pero con una gran distancia En cuanto a su ataque especial Ya su carga totalmente mejorada Pues si disminuye bastante Tiene una resistencia normal Excepto para ataques flamígeros Ya que para ese atributo Atributo, perdón Es algo alta Algo alta del 0 Aquí su primera habilidad Es reforzar arma Que aumenta la potencia De todos los ataques Su segunda habilidad Sería recargar rápida Que aumenta la velocidad De los ataques especiales Su tercera habilidad Y la más destacable Es aumento de alcance de lanzamiento Que aumenta la distancia De vuelvo de los proyectiles Y su cuarta habilidad Sería refuerzo de caída de munición Que aumenta el número De ataques especiales De 3 a 5 Sinceramente Esta es la habilidad Más importante La de aumento Alcance de lanzamiento Ya cuando me hizo ataque Pues si se me hizo algo Inútil Hasta cierto punto Pero ya cuando lo mejoré Con su ataque especial La verdad Es el que Me causa intriga Por eso lo quiere calar ahorita Porque Es un ataque Algo diferente Y se ve que dura Bastante ahí No sé que tan Bien funcione Esta unidad En el online Ya que pues Tiene una producción Este Rápida A comparación De muchas unidades Y pues Lanza bastantes proyectiles Que ahí se quedan Como minas Básicamente Ahí se quedan Un buen rato Hasta llegar a su objetivo La voy a calar Aquí en este nivel Y puse a Eri Para ver que tan rápido En si carga Verdaderamente El especial Porque recuerden Ahí dice que Su carga es de 66 Pero cuando sale Obviamente va a salir Así con la carga completa Si tengo a Eri Después de ahí Vamos a ver Que tan rápido Saca su especial Vean ya cargó Y pues vemos Que su especial Bueno su Ataque especial No carga tanto Las mudes bolitas Ahí se quedan Este Básicamente Para joder Y pues se ve Prometedora La unidad Hasta eso Más jodedora Que otra cosa Lo bueno De su resistencia Mala Es que lo hacen Retroceder bastante O sea que Si un golpe No lo mata Pues sigue en el Juego Es un gran beneficio Para esta unidad En si Es bueno Que tenga esa resistencia Tan mala Pero no soporta Casi golpes Es lo malo De ahí Luego luego Se notó Ya su Su Como se dice Su producción Pues sinceramente Si es bastante lenta Su ataque especial Pues es jodedor Vean ahí Se queda como minas Y si Retroceden Pues igual Es casi obvio Que los va a tocar Pues si Si es una buena unidad Después de todo No tanto así Que digas Una unidad OP-OP Pero Si es buena Si es recomendable Esta unidad Voy a intentar Pasar este nivel Para que No me consuma Más tiempo Digo que no No hago daño A base Bueno Pues entonces Resumidamente Ya Walter Ahí vimos Que si es una unidad Decente No como yo quisiera Pero si algo decente Lo cual es que Es bueno Tiene una distancia A considerar Y gracias a que A su mala resistencia Si no mata La bala que le da Pues entonces Se hace más para atrás Y se menos Se vuelve menos expuesto Al daño Es lo malo Que no está Balanceada la unidad No está OP No está rota Pero Este Le falta Le falta Resisten Bueno Más bien Le falta HP Porque no No resistencia Si esta unidad Pues Bueno Si Si la subiría A plata Nomás que si Me interesa Juntarme a DICE Para obtener A Dragon Novia Como se llama Y a los que si Tres ya para la colección Lo malo es Ya quitaron Al Mini Ray Júpiter De El Crank Y quitaron Creo que Al Ray Júpiter Mac 2 También O sea que Esas unidades Ya no se van a Poder obtener De más que Comprando Los engranajes Creo que En las tiendas O en Cranks De eventos Aquí están Las unidades Que quitaron Júpiter King Mac 2 Y Mini Júpiter King No obtuve El Mini Ray Júpiter Y la verdad Si lo quería Así que Pues Ya me la pelé Con eso Ya para Asesorarnos De que si Esta el evento De doble experiencia Pues simplemente Voy a abrir Ahorita el mapa Y voy a checar Si si esta Doble experiencia Aquí esta lo De bonus Experiencia Y ahí esta La experiencia 14 Yo les recomiendo Si van a gastar Para subir de nivel Que no se gasten Toda la munición Porque Estoy casi seguro Que en el siguiente Extraops Este Para sacar los engranajes Va a estar Muy difícil Van a tener Una probabilidad Bastante baja Y pues yo creo Que pusieron El de experiencia Para que Gastáramos Toda la munición Y al rato Nos van a Venir vendiendo Más munición Así que pues Les recomiendo Que guarden No toda la munición Porque la verdad Si son de estos Eventos Que se hacen Paro Para los niveles Bajos Pero les recomiendo También guardar Algo para ustedes Para obtener Estas unidades Bueno chavos Esto ha sido Todo por ahora Recuerden Si tienen dudas Sugerencias O alguna unidad En específico Que les gustaría Que yo analizara No olviden Ponerla aquí abajo En la caja de comentarios Si hay algo Que se me pasó De mencionar De esta información No olvides También aquí Compartirla Con nosotros Bueno chavos Adiós En los Insane